En Kentucky, el demócrata Andy Bashir dice estar listo para gobernar. Lleva la delantera con todos los votos contados, pero la contienda gobernador de ese estado aún está demasiado reñida para declarar a un ganador. Su contrincante, el republicano y actual gobernador Matt Bevin, hoy pidió un recuento de los votos. El respaldo del presidente Trump a Bevin no se tradujo en una avalancha de votos para asegurar su reelección. En un estado donde Trump ganó por un margen de 30 puntos en las elecciones de 2016. Trump hoy no habló de derrotas, dice anoche, tuvieron grandes resultados. Pero entre la base republicana ya hay preocupación sobre los efectos que el presidente Trump pueda tener en contiendas locales. Anoche los demócratas lograron grandes victorias en Virginia, donde la legislatura tendrá mayoría demócrata por primera vez en 26 años. También salieron victoriosos en áreas rurales en Pensilvania y Delaware. Hemos visto cómo ha habido un cambio en los votantes en las áreas, en los suburbios, también al igual en las áreas rurales de los estados conservadores. Y nos da un gran optimismo porque estas elecciones han sido un referéndum a Donald Trump. Una demócrata que hizo historia fue Regina Romero, al convertirse en la primera alcaldesa latina de Tucson, Arizona. Al presidente Trump sí le fue bien en Mississippi, un estado republicano donde el candidato de ese partido sí logró ganar fácilmente la contienda gobernador. Ahora el mandatario se enfocará en hacer campaña en Luisiana, donde hay elecciones el próximo 16 de noviembre. Contiendas que dan un vistazo a lo que serán las elecciones del 2020. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. Gracias. 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 Gracias.